Muy buenas a todos, soy Juan Marse y sé que os traigo un nuevo vídeo. Como este, empezamos de nuevo en FIFA 16. Vamos a jugar un partidito rápido con el Inter de Milán. Como estáis viendo, tengo aquí el polito. El Inter, dentro de un poquito me vendrá la camiseta de Icardi. Y bueno, vamos a jugar un partido con este Inter. Vamos a probar qué tal es. Vamos a hacerlo de la misma manera que dice el Futuraba. Vamos a hacerlo al azar. No sé la polla que habrá tenido porque esto lo estoy grabando justo después. Así que no me voy a mirar. Y vamos a soltar ya a ver aquí. Voy a tocar al Barça. El Barça. Vamos a jugar con la primera. Y el Barça que juega con esta. Venga. Creo que estoy jugando en clase mundial, ¿vale? Cuando jugué en Futuraba creo que jugué en aficionado. O sea, está. Debutante, principiante, aficionado, profesional, clase mundial y leyenda. Es decir, yo jugué en la tercera más fácil. Así que quizás sea por eso, por lo que algunas cosas, pues bueno, me parecieron distintas. Aquí, por ejemplo, hay jugadores que no están. Sakiris se ha ido. Pero, bueno, es igual, ¿vale? Voy a jugar con la lineación que en principio va a sacar el Inter. Bueno, faltan también fichajes como Melo y Peri. Sik y demás. Pero bueno, nos apañamos fácilmente. Bueno, vamos a ver qué tal funciona así. Sobre todo quiero probar a Icardi y a Joveti, ¿vale? O sea, Palacio está al banquillo. Creo que Palacio está bastante chetao para lo que es. Brozoi, que es otro de los que es titular en el Inter. Luego le sacaré en el de Hanso. Y lo de los juegos de habilidad creo que os mola más. Creo que es más fluido. Así que, bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Y a ver qué tal. Y Bernabe vamos a jugar. A ver qué tal se nos da. Vamos allá. Oye, la voy a poner Jason Murillo solo y la para. Pero bueno, con la cabeza no está la anchetada. Decían que volvimos a enfatizarse. Yo creo que no está la anchetada, pero bueno. De nuevo Hernanes. Icardi. Y mira que Icardi tiene buena cabeza. Se tiene el gran 90 ahí. No sé si se llega al 90. Y aún así no ha marcado. Ojo el disparo. Vale, bien, bien. O sea, me alegro un montón de esto. En FIFA 15. El 75% de la P3 será gol. El tiro por el palo corto. Esta vez la ha parado el portero y luego ha sido al palo. Así que me alegro de que haya mejoras, coño. Madre mía, Messi. Otra vez al palo. Y... Estas son las fuerzas que tienen que cambiar. Estas son las fuerzas que tienen que cambiar. Porque es donde veis el penalti, chicos. Le meto la pierna, toco el balón y Messi se cae. Esto es lo que tiene que cambiar. Creo que no me han expulsado. Y vamos a ver si consigo parar el penalti. No, los tiro al centro. Los dos partidos que he jugado a FIFA. El 16 a la demo. Dos partidos, dos penaltis. No quiero volver a FIFA 15, tío. O sea, no. Vale, ojo ahora. Ojo ahora, Dani Alves. Me da miedo tocarle porque con su vuelo de penalti. Y otra vez al palo. Otra cosa que igual. Que noto que todos los balones van al palo. O sea... Ya lo dije en el anterior vídeo que había muchos rechaces. Que la pelota no entraba limpia. Pero es que todo va al palo. Vale, no consigo desmagar. Madre mía, vaya pase. El disparo. Y otra vez al palo. Y otro rebote. Es que es flipante, tío. No estoy llegando a nada. O sea, me está costando un montón. No voy a tener que bajar la dificultad. Porque si no... Vale, a parar el portero. La S mundial es que es imposible. O sea, me cuesta un montón. No, o sea, no estoy acostumbrado a jugar contra la máquina. Y es imposible llevar. Madre mía. El centro. Va con novia. Con novia la pone. Y casi, tío. Pues yo creo que la cabeza no está donde está. Final del partido. Bueno, eh... Apenas he llegado, tío. O sea, ha sido bastante lamentable. Apenas he llegado a portería. He tirado tres veces. Pero bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Voy a bajar la... No puedo jugar a clase mundial todavía. Voy a seguir jugando a profesional. Y cuando vea que ya puedo, pues... Jugar a clase mundial. Pero es que me meto unas palizas. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Si me gusta dejar un like. Un comentario. Suscribiros si no lo estáis. Sabéis que este canal va a estar a tope. Con FIFA 16. Y nada. Un saludo. Y hasta la próxima, chicos. Adiós.